A lo largo del tiempo el ser humano ha buscado manifestarse a través de rituales, vestimenta y creencias, sin embargo diversas civilizaciones del mundo antiguo realizan tatuajes, dibujos permanentes en la piel que servían para identificar a los esclavos o atribuir funciones, aunque en el mundo contemporáneo estos no son la excepción, hoy los tatuajes resultan un atractivo para las y los jóvenes quienes plasman desde su nombre hasta atrevidas figuras, con 14 años en el negocio Misael Ambrosio Cruz narró que su pasión por hacer tatuajes surgió a la edad de 16 años, hoy en día ha recorrido diversas partes del mundo gracias a este peculiar oficio. ¿Qué se necesita para ser un tatuador? Pues yo creo que muchas cosas, por ejemplo para formarse bien como un tatuador, yo lo veo que ya es como una profesión, se necesita saber de higiene, quizás empezar a desarrollar como un propio estilo de dibujo o de tatuaje para que puedas ofrecerle al cliente y conciencia de querer hacer eso, de hacer bien el trabajo, plasmar parte de tu ser y alguna imagen en las personas. Cada cliente es diferente, algunos van en busca de algo nuevo, corazones, flores, estrellas o tal vez nombres, estos últimos en ocasiones resultan controversiales, ya que muchos deciden tatuarse el nombre de la persona amada sin pensar en las consecuencias. Hasta lo que no te imaginas, o sea, a la mente no se me viene nada ahorita, pero hemos tatuado de todo y en cualquier parte del cuerpo, ¿no? No ha venido el típico que dice, tatúame el nombre de mi mamá o el nombre de mi novia. Sí, eso lo hacemos como dos veces por semana, ¿no? Sí, seguido. Entonces yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Entonces eso siempre sigue, ¿no? Eso de los nombres y todo eso. Entonces nosotros les procuramos decir o concientizar al cliente, ¿no? Que si es en una relación así de pareja, pues es más probable que el tatuaje se quede ahí toda la vida y a que la pareja dure, ¿no? O que la relación siga. O sea, entonces les procuramos decir, ¿no? Que pues a lo mejor no es muy adecuado o así, ¿no? Que lo piense. ¿Y no ha venido el que después de dos meses ya venga todo arrepentido y decir, oye, por favor, quítame el tatuaje? Hasta en un mes luego viene, que ya no lo quiere. Pero pues se los tapamos, no pasa nada, ¿no? Entonces se puede tapar, se cubre y ya no se ve. Pese a los prejuicios que giran en torno a los tatuajes, jóvenes y adultos se inclinan por modificar algunas partes de sus cuerpos, aunque algunos otros prefieren las perforaciones. Estas, al igual que los tatuajes, son predominantes en el gusto de hombres y mujeres. Cuando yo me hice algunas perforaciones, yo creo que los cartílagos, ¿no? Las partes de arriba, de la oreja, los pezones, pero también depende mucho de la persona. Entonces hay personas que tienen mucho aguante al dolor, ¿no? Y hay personas que son muy sensibles y el área. Entonces, pero entre las marcadas sí serían los cartílagos. ¿Kevin, tienes miedo? No, 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 no. Me ponen nervioso nada más. Ya comentabas, no es la primera vez que te haces esto, ¿no? No. ¿Hace cuánto te hiciste esto? ¿Por qué decidiste regresarte a una perforación? Pues me gustan, ¿cómo se laten los tatuajes igual? Con 14 años en el negocio, para Misael el hacer tatuajes es más que un trabajo, es una forma de vida. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.